Con un clima impredecible, una ligera lluvia y temperatura fresca, fue así como más de 250 pequeñitos se hicieron presentes en la visoría que el Club Tigres realizó en coordinación con la Academia de Fútbol Tigres para que se lleve a cabo el reality Fábrica de Garra. Los pequeños no podían ocultar su alegría, entusiasmo y un poco de nervios al estar participando por cumplir uno de sus grandes sueños. Claro y además mucho entusiasmo, niños que se levantaron desde muy temprano, estaban aquí formados desde mucho antes de que abriéramos inscripciones, por lo que representa Tigres para ellos y la oportunidad de estar cerca de esta oportunidad de vivir lo que viven sus jugadores y sus ídolos. En nuestra ciudad se dará por concluido el cierre de selección a los participantes que deseen ingresar a este proyecto. Esta convocatoria ya se ha realizado en diversas ciudades como Playa del Carmen, Guadalajara, San Luis Potosí, Oaxaca, el Distrito Federal y San Antonio, Texas. Estamos arrancando, el club ha hecho en diferentes momentos acevisorías a través de las academias, pero es la primera vez que llevamos este concepto a un programa de televisión, que es un reality show, que estamos arrancando y que esperemos que sea todo un éxito en enero que es su lanzamiento. Se espera que haya buena respuesta por parte de los aficionados y el público en general para este proyecto. Con imágenes de Abdiel Reyes para Radio y Televisión Nuevo León informa, Paola Delgado.